Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo tío Paco TV. Seguimos aquí jugando a Empire Earth y estamos... Empire Earth, y Artus Conquest, y estamos en la cuarta misión de la campaña romana, que es la Guerra de las Galias. Así que, vamos para allá. Dos años después de la victoria de César sobre Mitilene, Sila muere y Roma comienza a reconstruir su estado de gobierno republicano. Durante los siguientes años, César se involucra en la actividad política de Roma y comienza una sociedad amistosa con Marco Licinio Crasso, un adinerado e influyente político. Juntos, forman un talentoso y ambicioso tándem político y con el tiempo Crasso consigue el nombramiento de César para el gobierno de Hispania. Esta era la oportunidad que Gallo Julio César había estado esperando, la posibilidad de demostrar su talento organizativo y militar en un puesto oficial para Roma. La actuación de César en Hispania llama la atención del pueblo romano y del Senado a medida que van ganando honores y fama mediante regulares victorias sobre las tribus nativas de las colinas, garantizando así los beneficios de las colonias romanas establecidas allí. Crasso se da cuenta de que la inversión en su amigo ha merecido la pena y por ello comienza a mover los hilos necesarios para conseguir papeles más prominentes dentro de la república para los dos. Tras conseguir su primer consulado, la mejor oportunidad de César para obtener la fortuna y el prestigio pronto se descubriría en las misteriosas y peligrosas tierras al norte de Italia, en Germania y la Galia. Se han olvidado de Britania también. Bueno, a ver, objetivos. César debe sobrevivir y Tito Livio también. Y por si no fuera suficiente, derrota a todas las tribus hostiles de la Galia. Protege a la colonia romana en Hispania y Roma y asegurándote de que no destruyan los centros de ciudades. Si pierdes esos dos centros de ciudades, el escenario terminará en derrota. Vale, aquí vemos un poco el mapa. Y bueno, aquí abajo está Roma, desde donde sacaremos el grueso de nuestras tropas. Y tenemos aquí la pequeña colonia de Hispania donde van a ir los celtíberos a tocarnos las pelotas. Y lo que hay que hacer básicamente es, digamos, pues ir visitando cada una de las tribus estas que hay por aquí y después una vez las visitemos todas se nos van a rebelar una a una. Con lo cual nosotros tenemos que ir parando a rebeliones. Eso primero. Después, creo que los ciudadanos vamos limitados. No se pueden construir. Tenemos los que tenemos, así que hay que cuidarlos bien. Y bueno, ir recogiendo recursos, protegerse bien. Y después, por último, una vez hayamos encargado todos los tribus de aquí entonces ya es el momento de invadir Britania porque es de aquí también donde hay follón. Como veis están bien protegidos por torres, por otras partes pero bueno, con una pequeña fuerza naval sería capaz de acabar con todo eso. Y bueno, básicamente es eso. Aquí tenéis un poco de historia. Si queréis leerla, pues ya sabéis darle pausa y podéis leer. Yo voy a pasar ahora a las pistas. Ya contigo 50 unidades de piedra 100 de oro, 100 de hierro 100 de madera y 100 de alimentos a Roma si deseas pagar a Craso. Pero no saques a César de Hispania hasta que haya supervisado la recolección de recursos personalmente. De lo contrario, los recursos no se cargarán para su viaje de vuelta a Roma. Vale. Básicamente lo que te dice aquí es que se necesitan 100 recursos de todo y 50 de piedra. Así es más fácil de memorizar. Explora el mapa tan bien como puedas mientras reúnes tus fuerzas en Italia. Sí. Básicamente durante el periodo amistoso entre comillas yo creo que lo que hay que hacer es antes de enemistarme con esta gente es digamos atacar a los celtíberos que son los únicos enemigos y una vez acabamos con ellos ya empezar ya con el lío. Más cosas. Encontrar maneras de forzar al enemigo a que se rinda puede resultar más fácil que la destrucción directa. Sí, también cabe decir en que se van a ir rindiendo y básicamente lo que hay que hacer es hacerlos tus amigos. Cuando sean tus amigos pues te van a dar alguna tropa algún ciudadano no sé si a lo mejor también recursos pero conviene tenerlos de amigos. Si puedes obligar a los helvecios a que se rindan sin destruirlos por completo serán tus salidos por tiempo indefinido. Otras tribus pueden volverse hostiles y tus intentos de introducir la cultura romana se interrumpen. Vale. Aunque antes era imposible cruzarlos ahora se ha abierto un paso a tres de los Pirineos. Ten cuidado con las tribus que intentan llegar a Hispania por esa ruta. Debido a la falta de asentamientos romanos en la Galia en estos momentos es imposible sustituir o reforzar a otros ciudadanos. Por tanto protege especialmente a los civiles que se te concedan cuando llegues a Roma. ¿Qué es lo que os decía? Que solo tenéis los ciudadanos que tenéis. Los árboles no son un obstáculo para los bárbaros pero pueden bloquear cualquier unidad que crees. Por supuesto pueden arrancarse algunos con más facilidad que otros. Recuerda que Hispania todavía es una colonia romana incluso después de que la abandones así que le protege adecuadamente. La mayoría de tribus empiezan siendo amistosas contigo. Persigue cerca sus movimientos porque en cualquier momento pueden surgir hostilidades y sus fuerzas pueden estar en cualquier sitio. El Centurión es una poderosa unidad de infantería con espada. Lazo, grito de guerra que intimida a sus oponentes. Recuerda al Centurión en los cuarteles para aumentar tus posibilidades de victoria en el campo de batalla. Vale, dicho esto vamos para allá. Gracias por ver el video. Julio César Roma envía sus saludos y felicitaciones por vuestra impecable labor en Hispania. Se me ha encomendado informaros del deseo del Senado para que os presentéis de vuelta en Roma. ¿Y a qué vienen tantas prisas? ¿Es la disposición del Capitolio benevolente o maliciosa? No os preocupéis César Roma celebra vuestros éxitos y hay muchos que desean veros ocupar un puesto como cónsul. También hay rumores de que podrían pediros que os encargarais personalmente de nuestros territorios en la Galia. ¿Y qué ocurre con Marco Licinio Craso? ¿Se tienen noticias suyas? De hecho, sí. Insinúa que si regresáis puntualmente él podría formar un nuevo triunvirato en Roma en el que estaríais vos, él mismo y Pompeyo. Os advierte de que no retraséis vuestra salida ya que el clima político en Roma puede ser algo variable. Muy bien. Marcha y anuncia mi inminente llegada. Tal vez me quede un tiempo para reunir mercancías con las que pagar a Craso por su apoyo, pero tendré en cuenta su consejo. ¡Gracias! Craso Hario Visto Nuestras fuerzas están preparadas y estamos a la espera de vuestro aviso, pero sigo sin estar seguro de que vuestro plan vaya a funcionar. La invasión de la Galia sólo provocará una rápida y brutal venganza de Roma. No estamos invadiendo, amigo mío. Estamos colonizando igual que los romanos están colonizando partes de la Galia en estos momentos. Las tribus gaélicas han demostrado que no pueden resistir ni a los ejércitos de Roma ni a su cultura. Hacedme caso. Si no hacemos nada nos arriesgamos a tener junto a nosotros una Roma mucho mayor y más poderosa que los hijos de nuestros hijos tendrán que soportar. No, detendremos a esos tontos arrogantes y les mandaremos de vuelta a Italia donde pertenecen. Que los dioses nos garanticen la victoria y así los hijos de nuestros hijos podrán disfrutar de un futuro de libertad y despreocupación. Mirad, ario visto, nuestras tropas empiezan a formarse. Pues vale, a correr. como deseéis si mi señor si mi señor si mi señor piedrecitas que no sé dónde hay como deseéis si mi señor por supuesto hierro si mi señor si como deseéis maderas si mi señor y ahora que la teoría puede traer de dónde hay por supuesto ven y vi divinco con todo mi corazón ven y vi divinco o por la victoria 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 ven y vi divinco ven y vi divinco a Elysium ven y vi divinco ven y vi divinco ven y vi divinco este es el centurión ven y vi divinco adelante la frontera ven y vi divinco mantén hacerse el spari relé bueno, es lo que decíamos antes en 15 minutos ven y vi divinco ven y vi divinco la frontera aquí detrás de estos árboles se encuentra el campamento de los celtas que son los que nos van a dar por saco ven y vi divinco o por la victoria el pueblo ha hablado sí, mi señor ven y vi divinco ven y vi divinco sí, mi señor sí sí, mi señor sí sí, mi señor no, no, no 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 bueno, voy a hacer una guardadita por si acaso ven y vi divinco ven y vi divinco ven y vi divinco ven y vi divinco nos están atacando ven y vi divinco nos están atacando ven y vi divinco 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 Ven y be the Vinci, ven y be the Vinci, ven y be the Vinci, ¿sí? 90 me canto, sí, mi señor, como deseeis. Ahí tengo 100 de esto, 100 de esto, 50 de esto. Por supuesto, sí, mi señor, sí, sí, mi señor. Vamos a tomar 3.15. Sí, Evidencia, pueblo ha hablado. Por la gloria de Roma. Sí, Evidencia, sí, Evidencia. ¡Todos a cubierta! ¡Todos a cubierta! ¡Infran las velas! Sí, sí, Capitán. Vale. Ven y be the Vinci. Ven y be the Vinci. ¡A Elysium! ¡Adelante, la frontera! ¡A Elysium! Ven y be the Vinci. Ven y be the Vinci. Ven y be the Vinci. ¡Adelante, la frontera! ¡Con todo mi corazón! ¡Adelante, la frontera! ¡A Elysium! Y ahora hay que picar esos árboles de ahí. Sí, mi señor. Es que la puta no puedo construir ninguna parte. Ven y be the Vinci. 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 Bueno, ya está aquí César. ¡A la vista! ¡Izad las velas! Sí, Evidencia. Por la gloria de Ross. Sí, Evidencia. Sí, Evidencia. Sí, Evidencia. Pues lo ha hablado. Saludos, Crasso. Espero que entendáis mi tardanza. Me he tomado la libertad de traer conmigo mercancías y suministros adicionales para recompensaros por vuestro apoyo. En este momento están descargando las embarcaciones. Se aprecia vuestra atención, César. Y a cambio deseo daros algunas de mis tropas para que os ayuden en vuestra nueva tarea. Su comandante es un joven llamado Tito Livio. Un buen soldado y un oficial de confianza. ¿Veis? Acabo de convencer al Senado para que apruebe el nuevo triunvirato formado por vos, yo mismo y Pompeyo. Siguen dudando de vuestras habilidades y por ello desean ver cómo os iniciáis al otro lado de los Alpes antes de concederos alguna provincia de Italia. Por tanto, debo dedicarme a ser útil en la Galia. Pero Craso, decidme, ¿por qué Pompeyo? Entiendo que es popular, pero ¿alguno de los dos conoce realmente su mente? Lo bastante como para saber que es predecible y con eso ya tenemos el control. Tenéis razón con lo de su popularidad, César, pero procurad no subestimarlo. Sin él, el Senado me habría rechazado y nos habría enviado a los dos a Egipto. Pero con él, disfrutamos del apoyo de las masas. Un apoyo que haríais bien en cortejar en el futuro. Patado a todos los ciudadanos. ¿Cómo deseéis? ¡Sí, evidencia! ¿Claro que haces tontos de las narices? A ver, ¿cómo me organizo? Por ahora, los galos serán simpáticos con nosotros, así que no hay que preocuparse por estos aspectos. Aquí tendremos que construir una fortaleza defensiva porque van a venir por aquí en un momento dado. ¡Sí, evidencia! ¡Beni B. Da Vinci! ¿Cómo deseéis? ¡Sí, mi señor! ¡A vuestro servicio, tribu! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡A vuestro servicio, tribu! ¡A vuestro servicio, tribu! ¡Sí, mi señor! ¡A vuestro servicio, tribu! ¡Bidi Vinci! ¡Sí, mi señor! ¡Supuesto! ¡Con todo mi corazón! ¡Adelante, la frontera! ¡Sí, mi señor! ¡Lo desees! ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, mi señor! ¡Ailicium! ¡Nos están atacando! ¡Ailicium! ¡Ailicium! ¡Adelante, la frontera! ¡Ailicium! ¡A vuestros servicios, mi señor! ¡Adelante, la frontera! ¡A vuestros servicios, mi señor! ¡Ailicium! ¡Bidi Vinci! ¡Bidi Vinci! ¡Ailicium! ¡Ailicium! ¿Sí, señor? Por suerte. ¿Sí, señor? ¡Los están amagando! ¡Cortando mi corazón! Sí, por supuesto. Como desees. ¡Los están amagando! ¡Los están amagando! ¡Los están amagando! Con todo mi corazón. ¿Sí, señor? ¿Cómo desees? Por supuesto. ¿Cómo desees? ¡Los están amagando! Vale, ya os he dicho que no habrá más ataques Pero bueno, para asegurarme ¡Nos están atacando! ¡A por la victoria! ¡Con todo mi corazón! ¿Sí, mi señor? ¡Por supuesto! ¡Con todo mi corazón! Hostia, ¿qué le ha pasado a este? Seguramente habrán atacado por aquí ¿Sí? ¡Por supuesto! ¡Sí, mi señor! ¡Como deseéis! ¡Sí, mi señor! ¡Por supuesto! ¿Sí? ¡Como deseéis! ¡Listo, mi señor! ¿A dónde tengo que ir? ¡A vuestro servicio, tribu! ¡A por la victoria! ¡A vuestro servicio, tribu! ¡A vuestro servicio, tribu! ¡Con todo mi corazón! Aquí tiene que haber algún hospital Sí, ahí ¡A por la victoria! ¡Vale! Vale Por aquí ya no hay que preocuparse Así que lo que vamos a hacer Va a ser centrarnos ya En mira a los Pirineos ¡A vuestro servicio, tribu! ¡A Elysium! ¡A vuestro servicio, tribu! Antes de meterme en la exploración Voy a centrarme En mejorar mis tropas Sí, es bien en el video ¡A vuestro servicio, tribu! ¡A vuestro servicio, tribu! ¿A dónde tengo que ir? ¡A la droga! ¡A la droga! ¡A la droga de explorar por ahí! ¡Adelante, caballería! ¡Sí, eminencia! ¡A vuestro servicio, tribu! ¡Sí, eminencia! ¡A vuestro servicio, Tribun! ¡A vuestro servicio, Tribun! ¡No, no, no! ¡Va a hacerla de otra forma! ¡A Elysium! ¡Fuera! Cambiar uno solo. ¡A vuestro servicio, Tribun! ¿A dónde tengo que ir? ¡¿A dónde tengo que ir?! ¡A Elysium! ¡Sí, evidencia! ¡A vuestro servicio, Tribun! ¡Sí, evidencia! ¡A vuestro servicio, Tribun! ¡Benny B. Di Vinci! ¡Sí, evidencia! ¡Benny B. Di Vinci! ¡A vuestro servicio, Tribun! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¿Vas a seguir produciendo tropas o mejorándolas? Tenemos una fábrica de máquinas de sedio, que no hay, para que me den cuenta, aquí hay. Con cuatro catapultas tendremos suficiente. Benny B. Da Vinci. No está hierro. Tendrá anemia. ¡Sí! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! A vuestro servicio, Tribune. Armadura antibalas en esta época. ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡A vuestro servicio, Tribune! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! Benny B. Da Vinci. A vuestro servicio, Tribune. Benny B. Da Vinci. Gloria a ese cine. La legión obedece. La legión obedece. No haces de picando madera, venga. El margen obedece. No es así. Oh, por favor. No, no haces de picando madera, venga. Pero he mejorado las catapultas al máximo. Perfecto. A vuestro servicio, Tribune. A vuestro servicio, Tribune. A vuestro servicio, Tribune. Venga. Vale. Parece que está a punto de encontrar a lo que serían los... ¡Los están atacando! Yo sé, sería el porjo. Venga. Venga. Los sueños Ya ¡Listo, mi señor! ¡Listo, mi señor! A vuestro servicio, tribuno A vuestro servicio, tribuno Sí, eminencia ¡Listo, mi señor! B Eli, finete ¡Listo, mi señor! B Eli, bíbi, vinci A vuestro servicio, tribuno ¡Todo, mi señor! ¡Listo, mi señor! ¡Listo, mi señor! ¡Listo, mi señor! ¡Fuera! Es de por ahí, que es donde están los demás. ¿Procónsul? ¿Procónsul? ¡Proteged el estandarte! ¿Procónsul? ¡Proteged el estandarte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante la caballería! ¡Fuera! ¡Adelante la caballería! ¡Fuera! Vale. Como veis, son numerosos. Creo que me quedan dos tribus por explorar. Los helvéticos y los otros que no me acuerdo qué es ser. Ven y be divinche. A vuestro servicio, tribuno. ¿Procónsul? ¡Adelante la caballería! Ven y be divinche. ¡Adelante la frontera! A vuestro servicio, tribuno. A vuestro servicio, tribuno. A vuestro servicio, tribuno. A vuestro servicio, tribuno. ¿Sí, mi señor? A vuestro servicio, tribuno. Por supuesto. Como deseeis. Por supuesto. Como deseeis. No sé si hay algún listillo intenta atacarnos por aquí por las pirinas y encontrar una sorpresa. Que sez el servicio, tribuno. A vuestro servicio, tribuno. No sé si hay algún listo. Se siente que quedó en mirar. ¿Hay algúnappelle? Por supuesto. ¿Es que es todo? Lo ejecuaron a veces, a miro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, mi señor! ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por supuesto! Siguiente paso... No me quiero quedar sin hierro y sin oro ¡Sí! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Como deséis! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Como deséis! ¡Por supuesto! ¡Pero consul! ¡Pero consul! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¡Como deseéis! ¡Por supuesto! ¡Sí, mi señor! Bueno, eso se quedó fuera ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Como deseéis! ¡Sí, mi señor! ¡Por supuesto! ¡A vuestro servicio! ¡A dónde tengo que ir! ¡Adelante, la frontera! ¡Sí, mi señor! ¡Como deseéis! ¡Por supuesto! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Como deseéis! Con esto ya tenemos ni interesada Es Roma Hispania ya está bien ¡Sí, mi señor! ¡Sí! 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 ¡Vamos! Hostia, me he pasado... ¿Para dónde tengo que ir? Con todo mi corazón. Qué pasilla población. Benny, Biddy, Vinci. ¿Para dónde tengo que ir? ¡Proteged el estandarte! Benny, Biddy, Vinci. ¡O por la victoria! ¿Sí? Como deseéis. Sí, mi señor. Entra para adentro. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Por supuesto. Como deseéis. Por supuesto. Sí. Como deseéis. Por supuesto. Sí, mi señor. Vale. Estamos bien protegidos. Como deseéis. Por supuesto. Así, todos los galos que vayan viniendo, si es que vienen para aquí porque creo que sí que va a haber alguno que va a intentar venir para aquí, pues no va a poder. Y lo mismo por aquí porque se ha encontrado con mis torres aquí defendiendo a saco. Bueno, yo construido ya nada más, eh. Como deseéis. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, yo construido ya nada más, eh. Como deseéis. Como deseéis. Por supuesto. Por supuesto. Sí, como deseéis. Sí, mi señor. Como deseéis. Sí, mi señor. Sí, como deseéis. Sí, mi señor. Sí, mi señor. ¡Por supuesto! ¿Cómo deseéis? ¡A vosotros! ¡Venibivinci! ¡A vuestro servicio, Tribuna! ¡Venibivivinci! ¡Fuera! ¡Sí, evidencia! ¡A recabate! ¡Ahí listo! ¡Vamos a guardarnos hacia el primer campamento, digamos, enemigo que nos vamos a encontrar! Los peores que se van a revelar que van a ser los helméticos, si no me equivoco. ¡Sí, mi señor! ¡Venibivinci! ¡Con todo mi corazón! ¡Están por el centro de Europa! ¡Adelante, la frontera! ¡Más donde está Suiza! ¡A Elysium! ¡Proteged el estandarte! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! Por supuesto ¡Venibivinci! 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 ¡Venibivin8! ¡Venibivinci! Bueno, he pasado aquí un rato construyendo defensas Ahora, eso sí, me lo he currado bien, eh Eso no lo podéis negar Y bueno, aquí ya pueden ir Otras pasiones urbanas juntas Que no nos van a tocar Es cuando va a empezar el momento de la acción, amigos Así que, agarraros bien los machos